TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobierno maya, preocupado por garantizar el bienestar de los niños, hace un llamado a la lactancia materna. El mejor alimento para el recién nacido no es obsceno ni molesto dar pecho. En el país son amamantados solo por un mes y medio miles de bebés y no durante los seis meses recomendados por la Organización Mundial de la Salud. A través de distintas actividades lúdicas y recreativas, logramos concientizar a la mayor cantidad de mamitas posibles de que lactar, aparte de que es muy económico y saludable, es un acto de amor. Es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos recién nacidos. Entonces, nuevamente, una vez terminado este evento, que repito, fue un gran éxito, quiero dejar este mensaje en todas y cada una de ustedes, mamitas. Lactar, aparte de ser económico y saludable, es un acto de amor infinito. Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Lactar, aparte de ser económico y saludable.